Vamos a ver. 3x cuadrado menos 4x más 2x cuadrado más 3x. No. Menos 3x. Esto tiene cuatro términos. Un término. Esto es otro término. El signo es el que tiene delante. Esto es otro término y esto es otro término. ¿Vale? ¿Qué? Se ordena. Se pone primero 3x cuadrados, todos los que tengan x cuadrado. Porque son semejantes. Y luego todos los que tienen x. Y como he dicho, se operan dos términos que son semejantes. Este con este. Y este con este. Entonces es un 5x cuadrado menos 1x, ¿no? No. No. Menos 4x menos 3x, ¿cuánto es? Ah, no. Menos 7, ¿no? ¿Qué tiene esto de difícil? Nada. Que se coge el signo detrás. Entonces, ¿esto qué? Más 4x. No. Se coge esto delante. Tú en el signo de los números siempre pones el que está delante. Cuando hay paréntesis. Por ejemplo, 2x cuadrado menos x cuadrado menos 3x. Aquí es como si hubiera un número. ¿Vale? Entonces, esto sería 2x cuadrado que se aplica a la propiedad distributiva teniendo en cuenta el signo. Menos por más, menos. 1 por x cuadrado, x cuadrado. Y menos por menos, más. 1 por 3x, 3x. Y esto es x cuadrado más 3x. ¿Por qué? Porque este se opera con este porque son semejantes. Y este no es semejante. No se puede operar. ¿Vale? Más con signos. 3x cuadrado más... 4x menos x cuadrado. Exactamente igual. Pongo un número aquí. Esto sería 3x cuadrado. Y ahora aplico la propiedad distributiva teniendo en cuenta el signo. Más por más, menos. 1 por 4x, 4x. Más por menos, menos. 1 por x cuadrado, x cuadrado. Aquí hay 3 términos. 1, 2 y 3. Los ordeno. Y ahora opero los que son semejantes. Este es semejante a este. Así que esto lo puedo operar. 3x cuadrado menos x cuadrado. 2x cuadrado. Más 4x. Y esto no se puede operar porque no son seguros. ¿Vale? Lo que te han dicho en clase. Mal dicho. Porque te lo han dicho muy mal. Muy mal. ¿Qué te han dicho en clase? 2x cuadrado menos x cuadrado menos 3x. Cuando hay un menos delante, se cambia el signo de todo lo que hay detrás. Eso te lo han dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo han explicado? Es que ahí nos llegan a dar ejercicio y ya está, pero no han explicado nada de eso. Bueno, pues así te lo van a explicar. Mal explicado. Menos cambia el signo de esto. Menos x cuadrado. Y menos con menos cambia el signo de esto. Queda lo mismo, pero yo prefiero hacerlo así para que tengáis en cuenta los signos siempre. Siempre hay que tener en cuenta los signos delante del paréntesis.